tarot sí o no, haga una pregunta, la que usted quiera, lo que quiera preguntar, yo le voy a responder con sí y con no tenga en cuenta que es algo interactivo, por lo tanto cierre sus ojos, respire profundo, repita tres veces su nombre en voz alta y elija una de las dos cartas, trataré de ser lo más específica posible hasta donde los ángeles me permitan hablar y decir muy bien, tu respuesta estará en 5, 4, 3, 2, 1, recuerda que sólo diré sí o no, así que tienes que saber preguntar, vale, si has tomado esta la opción número 1 ok la lectura empieza con el paje de espadas y termina con la carta del ermitaño la respuesta es un sí, esta situación si va a ocurrir, si va a pasar, si es algo que conviene, si es algo que viene en camino, si es algo que se va a dar, si es algo que está ocurriendo o pasará sobre todo porque la carta del paje de espadas nos habla de inmadurez o de algo que comienza y termina con la carta del ermitaño que finalmente es la madurez, es la adultez, es el camino recorrido y la tranquilidad de haber llegado a la meta por lo tanto dice que aunque a lo largo del camino se presentarán obstáculos, actitudes, intermitencias aunque parezca que no es una buena idea o hayan muchísimas dudas, al final la situación se hace positiva la respuesta es afirmativa si preguntaste si una persona te va a escribir, hablar, la respuesta es sí si preguntaste si es una persona con la que te vas a volver a encontrar, la respuesta es sí si preguntaste si esa persona aún te quiere, la respuesta es sí si preguntaste si hay un trabajo para ti o te conviene, la respuesta es sí si preguntaste si habrá un viaje, la respuesta es un sí si preguntaste algo que tiene que ver entre dos personas, elegir entre dos personas o dos cosas y esa es la opción que más estás pensando ahorita mismo, la respuesta es un sí absoluto ¿listo? la carta del paje de espadas significa pensar muy bien antes de el diablo, no dejarse llevar por patrones repetitivos o patrones del pasado la torre, tratar de decidir exactamente qué es lo que quiero si con la razón más que con la emoción el dos de oros, una duda que se tiene que resolver y el ermitaño, la sabiduría necesaria para resolverla quienes tomaron esta opción, voy a dar signos Géminis, Aries, Cáncer, Acuario, Pisces, Tauro iniciales, la U, la K, la L, la H, la O la S la S, la E, la V y la W muy bien, espero te haya servido la respuesta, mira la letra C también vámonos con los que tomaron la opción número 2 quienes tomaron la opción número 2 la respuesta a tu pregunta es no olvides darle like, suscribirte para más contenido como este ok ok la respuesta a tu pregunta es un sí pero siento que habrán más opciones o mejores opciones o habrá siento que esto que preguntas tardará mucho esto que tú estás preguntando tarda demasiado y como tarda demasiado habrán otros sucesos de por medio habrán otras cosas sobre todo si preguntas algo del amor habrán otras personas en tu vida mientras esto pasa si preguntaste de trabajo habrán otros trabajos mientras esto pasa si preguntaste de dineros habrán otras entradas económicas mientras esto pasa si preguntaste si te van a escribir y te van a buscar si lo harán pero pasarán otros amores otra vez repito antes de que esto ocurra el as de oros es un sí absoluto pero el as de oros aquí está representado con una semilla es decir aún no ha florecido simplemente está la semilla que será sembrada que ya tiene raíces y que será sembrada para que algo florezca es decir que tardará un periodo en cuanto a germín en cuanto de los frutos reina de bastos la reina de bastos es una persona que quizás quiere tener las cosas en su mano ya y se desespera un poco porque tiene la ilusión de que esa situación llegue pero tiene la mano vacía si lo notas está la mano vacía entonces está con la ilusión y la energía de que eso pase más no ha ocurrido todavía ¿por qué no ha ocurrido? porque esto está un poco estancado ¿por qué? porque hay que esperar a que dé frutos todavía no es el momento ni el tiempo la carta del colgado es me mantengo sereno espero pero esa espera quizás es un poco tediosa porque la persona igual mira que a pesar de que está allí y se ve tranquila no está en una posición muy cómoda que digamos entonces dice como que estás allí esperando pero te afanas pero como que como estás como en una posición de pronto bastante incómoda te prestas o te abres como a otras opciones ¿cierto? sobre todo si se trata de algo amoroso continúa con la carta del as de copas y el as de copas representa la fe en que vaya a germinar esta semilla que se sembró al inicio de hecho este es el agua que se le va a regar a la semilla para que nazca para que crezca ¿verdad? y entonces gracias a esta agua si es que empieza a germinar y empieza a crecer gracias a la paciencia que vas a tener tú es que esta situación va a florecer de lo contrario pues no va a florecer si no tienes la fe que ahorita mismo muestra aquí el tarot ¿listo? si estás preguntando por una persona de tu pasado o una expareja dice que esta persona ha pensado demasiado en retornar pero lo puede estar haciendo en 5 semanas máximo 10 semanas por eso es que quizás está hablando de tardar por eso dice si estás preguntando de algo sentimental tardará un poco si preguntaste algo de viajes tardará un poco si preguntaste algo de mudanzas tardará un poco si preguntaste algo de traslado cambio de empleo dice que esperes un poco más que no es el tiempo correcto que por favor respires pienses y esperes un poco y me hablan exactamente del mes de mayo últimos días del mes de mayo fechas súper importantes donde van a ocurrir muchas de las cosas que ahorita mismo están preguntando ustedes a través de esta lectura signos importantes o que puede ser tu signo Leo Tauro Aries Géminis Pisces Capricorno iniciales probables nombres o apellidos tuyos o de las personas involucradas que has preguntado en esta lectura son las que estoy mostrando en pantalla no olvides darle like a este video si te gustó no olvides suscribirte completamente gratis aquí a mi canal para que no se te pierda absolutamente nada de lo que yo voy a estar subiendo todos los días te quiero mucho Dios te bendiga chao